Música Sábado a la noche se va para el baile, es un canchero y ganador por demás Chamuyo y chamuyo estaba en vago y no ganaba ni de casualidad Y no ganaba ni de casualidad En una se acerca un buen amigo le dice, me dijo vamos a ganar Estaba parada ahí en la barra, era una rubia monumental Era una rubia monumental De cargos altos un metro noventa y muy cariñosa por demás Zarpada en teta estaba la rubia, Berija se puso a chamuyar Berija se puso a chamuyar La chica le dijo yo soy la tutu, vamos para afuera vamos a hablar El negro Berija me dio la mano Y una gran sorpresa se iba a llevar Y una gran sorpresa se iba a llevar Música 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 Sábado a la noche se va para el baile, es un canchero y ganador por demás Chamuyo y chamuyo estaba en vago y no ganaba ni de casualidad Y no ganaba ni de casualidad Música Música Berija se puso a chamullar, Berija se puso a chamullar La chica le dijo yo soy la tutu, vamos para afuera, vamos a hablar El negro Berija metió la mano y una gran sorpresa se iba a llevar Y una gran sorpresa se iba a llevar Verá la tutu, la tutu garrote, si hace la vuelta te hace locote Verá muy bella una hermosa dama, pero le cuelga una flor de rama Verá la tutu, la tutu garrote, si hace la vuelta te hace locote Verá muy bella una hermosa dama, pero le cuelga una flor de rama